La segunda carrera premio Subconscious 2012 Trata de hacer alentera el número 7, New Julia A plantear la lucha por fuera el número 10, El Vigía A dos cuerpos y cuarto en la tercera ubicación el 3, Diputada A un cuerpo y medio por fuera viene corriendo el número 11, Marino Afortunado Adentro corre el número 2, Arrogante A tres cuartos cuerpos por fuera el número 6, Cap Bon Abierto corre el número 9, No la soñé Adentro lo hace el número 5, Boarding Road A dos cuerpos y cuarto el número 4, Tin 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 Más abierto viene corriendo el 8, Marlon Brando A dos cuerpos y medio el número 1, Mr. Jackson 23 segundos, 74 centésimas los primeros 400 El 10, El Vigía Dos cuerpos de ventaja sobre el número 7, New Julia A tres cuartos de cuerpos arriba el número 11, Marino Afortunado A dos cuerpos y cuarto viene corriendo el número 3, Diputada Más abierto Cap Bon Ya están en la recta final 500 para el disco Adentro corre el número 10, El Vigía Por fuera viene corriendo Marino Afortunado En el medio el 7, New Julia A dos cuerpos y medio corre el número 3, Diputada Más abierto corre Cap Bon Adentro corre el 2, Arrogante En los últimos 250 metros El 7, New Julia El pescueso de ventaja Lo sigue abierto Marino Afortunado A dos cuerpos y medio corre siempre el Vigía Abierta corre el número 3, Diputada En los últimos 150 metros El 7, New Julia Estirados cuerpos Lo sigue Marino Afortunado En los últimos 70 metros El 7, New Julia Se impone en la segunda Y cruzaron el disco ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.